¿Cómo se está desarrollando este encuentro de negocios? Sí, mira, tuvimos una participación de 132 empresas proveedoras buscando citas para los requerimientos de 13 empresas maquiladoras con alrededor de 65 diferentes insumos y servicios lo que solicitó la industria maquiladora y actualmente tenemos 154 citas de negocio con agenda que se están desarrollando a partir de este momento. Es una cita muy elevada porque recuerden ustedes que vienen las citas bajo una revisión previa del perfil para las compradoras y las empresas compradoras ya han reinstalado el perfil de las empresas y ya han aceptado la cita, lo que da un avance significativo a la parte de la potencialidad de venta o de compra que tienen o hacer negocios de esas empresas, entonces la verdad es un número bastante fuerte. Aquí lo más importante también es comentar que por primera vez en un evento de negocios vamos a hacer evaluación de todas las citas de negocio para poder identificar si el proveedor está en condiciones de iniciar un negocio con la maquila o si requiere subsanar alguna debilidad para poder meternos a subsanar esa debilidad a través de los diferentes, vincularlo a través de los diferentes programas de apoyo que tiene el gobierno. ¿Se obtuvo la respuesta que se esperaba? Las expectativas se crecieron más a más alto, nosotros tenemos una meta de 120 citas de negocio logramos 154, estamos arriba de meta, esperábamos una asistencia de 100 empresas proveedoras fuimos 132, entonces las expectativas se sobrepasaron. ¿Es la primera ocasión en la que se realiza una actividad como esta? No, 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 el año pasado ya tuvimos tres encuentros bajo esta misma modalidad, uno el primero fue en Juárez, el otro fue en Tijuana y el siguiente el otro fue en Guadalajara, este año vamos a hacer seis, ese es el primero, en el mes de junio vamos a hacer el siguiente en la ciudad de Monterrey y ahí nos vamos a trasladar a Guadalajara, después a la ciudad de Tijuana, después a Carétaro, después a Loajío y después a la zona metropolitana. Los resultados, yo creo la próxima semana van a... Los resultados, el próximo viernes vamos a tener una rueda de prensa donde vamos a conocer los primeros resultados para posteriormente en dos meses darle ya el resultado de cuanto a negocio, de cuanto a nuevos negocios se genera a través de este esfuerzo. ¿Cuánto se estima que, bueno, económicamente, cuánto dinero aproximadamente se está manejando? Mira, tenemos como meta en los seis encuentros de negocio desarrollar nuevas ventas por arriba de los 300 millones de dólares de nuevas compras. Ok.